Mi amor por ti Era un corazón gigante donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente me dabas espalda Inventabas caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Que no tienes corazón Y yo te amaba Le di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Y pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía yo no la he podido olvidar Sabroso Mi amor por ti Era un río de bondad Y siempre sincero infiel Mi amor por ti Era inocente como un niño acabado de nacer Pero mientras más amor te daba Tú indiferente me dabas espalda Inventabas caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Que no tienes corazón Que no tienes corazón Que no tienes corazón Todavía yo no la he podido olvidar ¡Ah! 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 Canta corazón ¡Ah! 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 fama de los ojos